hola hola cómo están bienvenidos a un vídeo más hoy les voy a mostrar lo que estuve comprando en la bodega horrera y esto lo estuve comprando en la frutería esta vez no compré mucho porque este pues ahí tengo un poquito más de despensa en la cena y nada más compré para para que me ajustara lo que es esta semana así que les voy a estar dando los precios y al final pues les voy a estar diciendo cuánto fue lo que me gaste en total vamos a empezar con el papel higiénico de la marca pétalo este contiene 12 piezas este es el que he estado comprando últimamente bueno el precio el precio normal por por paquete es de 62 pesos con 90 centavos pero últimamente lo he estado comprando en 2 por 100 y ahora luego compré mucho más barato que fueron los dos paquetes por 89 pesos y pues siempre traje estos dos paquetitos y por acá me traje dos litros de aceite son estos del 123 este si trae el litro a ver déjame les enseño bien este si trae el litro eso tuvo un precio de 45 pesos cada uno y pues si se me hizo buen precio porque normalmente está en 50 51 ahí en la bodega y pues ahora pues me salió en 45 pesos y también me traje harina de trigo me traje 3 kilos esta es la marca que he estado comprando últimamente aunque ya subió su precio este lo compraba en 18 pesos y últimamente lo he estado comprando en 21 pero pues aún así sigue estando más barata que la selecta viene estando más barata también que la san blas y pues yo normalmente compro la que me salga más más barata así que esta es la que estuvo más económica y fue la que me estuve comprando y esa harina también estaba en oferta pero pues no la supe aprovechar porque nada más agarré tres paquetes y tenía un precio de 2 por 35 pesos pero yo estuve agarrando 3 y pues sí se me pasó a agarrar otro kilo de harina para aprovechar pues lo que fue un poquito más la pues la promoción ahí en bodega estuvimos checando precios porque pues a veces hay promociones y no las ponen así que cuando ya llegué aquí a casa pues si me di cuenta que está esta promoción y esta fue la única que no cheque así que ahí si van a la bodega chequen las promociones porque a veces si tienen buenas promociones pero no no las ponen ahí en donde están los artículos y compré también esta pasta es de tornillito esa trae 500 gramos esa tuvo un costo de 25 pesos y por acá déjenme les muestro que también compré también me traje estas dos bolsitas de frijol esta contiene 900 gramos es frijol pinto de la marca horrera este ya subió su precio este siempre lo compraba en 30 pesos ahora lo estuve comprando en 33 pesos con 50 centavos ya aumentó el frijol pero pues se ocupa en casa y pues hay que comprarlo también compré esta bolsita de arroz también de la marca horrera a mí me gusta comprar este porque viene como quebradito no me gusta que el arroz venga muy entero no sé por qué y es que es el que yo compré aparte que está bien bien barato este tuvo un costo de 17 pesos con 90 centavos y ésta pues no tampoco no tiene el kilo este trae 900 gramos ahí tengo un poquito de arroz pero este cuando estuve comprando esta bolsita pues para tener un poquito más ahí porque pues para las comidas casi siempre hago la sopita de arroz y también traje estos dos espaguetis de la marca horrera este tuvo un costo de 5 50 cada uno y no sé si se han fijado que siempre en mi despensa siempre compro lo que es el frijol el arroz y el espagueti y también las otras sopitas que viene siendo como la de letras la de semilla de melón la de fideo también las compro de esta marca porque pues cuando las empezamos a probar pues si nos gustó bastante y aparte que también es este pues es económica esa marca y también compré estas dos cajitas de papel aluminio y también lo he estado comprando de esta marca este tiene mire 7 metros de largo y sale muy bueno no está ni muy delgadito ni muy grueso y aparte que sale súper económico este me salió en 2 por 35 pesos así que a mi despensa le agregue lo que es papel aluminio de la marca ahorrera súper recomendado y también compré lo que fue el tomatísimo pero pues ya lo había vaciado aquí en aquí en el frasquito compré una cajita de 10 cubitos y tenía un costo de 13 pesos y este es de de esos cubitos de pollo no suiza y le pongo este miren aquí se alcanza a ver les pongo un pedacito de la cajita para identificarlos y como aquí tenía un poquito más pues por eso se ve un poquito más de cantidad compré la cajita contiene también 10 cubitos y este un costo de 20 pesos y también me traje esta manteca de la marca lirio de 500 gramos este tuvo un costo de 27 pesos con 50 centavos estuvo en oferta siempre la compré en 30 pasadito de los 30 pesos y pues si esta fue la que me estuve comprando pues para hacer las tortillas de harina y bueno les voy a decir cuánto fue lo que me gasté nada más en esto que estuve comprando en bodega ahorrera les voy a enseñar el ticket mire fueron el total fueron 426 pesos eso fue lo que me estuve gastando en bodega ahorrera ahora vámonos a mostrarles también lo que estuve comprando de verdura y compré también papa fueron más o menos como 3 kilos este sí me dura más de la semana casi me dura las dos semanas y también compré el limón compré como más o menos medio kilo y compré también tomate estoy comprando tomatito fueron como 2 kilos y también compré chile no compré mucho nada más compro poquito para hacer lo que es la salsa y también compré cebolla este fueron como 2 kilos de cebolla esta también este no me dura la semana me dura más de la semana el que si me acabó un poquito más rápido es el tomate pero ya lo que es la cebolla la papa hasta el limón me anda durando más de la semana ahora sí les voy a decir cuánto fue lo que me gasté en la frutería ahí en la frutería en la que yo voy pues no dan ticket pero les voy a decir la cantidad que me estuve gastando fueron 260 pesos en lo que fue nada más en esto que fue la papa el tomate la cebolla el chile y el limón y esto fue lo que estuve comprando para la semana y les voy a decir cuánto fue lo que me gasté en total lo que pagué en bodega ahorrera fue la cantidad de cuatrocientos veintiséis pesos y en la frutería fueron 260 pesos en total estuve gastando la cantidad de 680 pesos aquí hago una pausa me equivoqué lo que estuve gastando en total fue la cantidad de 686 pesos me ponen en los comentarios y se les hizo mucho poco lo que estuve pagando por estas completas nada más fue lo básico lo que me hacía falta en la cena y bueno pues muchas gracias por haberme acompañado a ver estas completas que hice para la semana espero y tengan una bonita mañana una bonita tarde una bonita noche en el horario que me estén viendo les mando un fuerte abrazo y nos vemos pronto bye